Todo en la vida tiene explicación Pero hay algo que no puedo entender Si yo nací solo, ¿por qué razón? No puedo vivir sin una mujer Y sin tener guayas me jalan Y sin tener lazos me amarran Sin ponerme en trampa me atrapan Y es que sin llamarme me llaman Yo ahorita puedo comer y dejar Y decir que ya no quiero más Pero como el hambre viene y va Al ratico la vuelvo a buscar Y sin tener guayas me jalan Y sin tener lazos me amarran Sin ponerme en trampa me atrapan Y es que sin llamarme me llama Y así lo gozan Oye, Edilberto Ruínez, nuestro amigo, nuestro hermano Y ahorita puedo dejar de beber Si no quiero voy no salgo a jugar Lo que me propongo pa' mí eso es Pero a la mujer no he podido dejar Y sin tener guayas me jalan Y sin tener lazos me amarran Sin ponerme en trampa me atrapan Y es que sin llamarme me llama Y es que ala, ya no vayas me jalan Y sin tener lazos me amarran Sin ponerme en trampa me atrapan Y es que sin llamarme me llama Y es que ala, ya no vayas me jalan Y sin tener guayas me jalan Y sin tener lazos me amarran Sin ponerme en trampa me atrapan Y es que sin llamarme me llama Y es que sin llamarme me llama